Música Nació en un barrio, un balcón y luna Por donde el ángel fue a ser gambera Y desde aquí me fue poniendo el hombro Y echó a trabajar con la sonrisa buena La sal del tiempo le ha sido la cara Cuando una amiga lo devuelta a entender Que estás entonces solo, para siempre solo Largó el cansancio y se metió en la huella Madre mía, me olvidaste la poliñe Los arenos de tu vieja Manejo, se agrandaron tus aságuinas Con la copa de Ginebra Por ella, tan solo por ella Dejaste una huella de amar con rencor Manejo, qué triste Jugaste y perdiste Tan solo por ella que nunca me olvidó Amor de tracos, redondas, tocares Para que se entre la muchacha buena Y allí el silencio que masticaba el pucho Dejando siempre la mirada a cuenta Dicen que dicen que una noche es surra Con el cuchillo de la sonrisa Y entonces sola, como flor que brilla Largó el cansancio y se mandó por ella Manejo, me olvidaste la poliñe Los arenos de tu vieja Manejo, me agrandaron tus aságuinas Con la copa de Ginebra Manejo, me agrandaron tus aságuinas Y allí el silencio que masticaba Jugaste y perdiste Tan solo por ella que nunca me olvidó Manejo, qué triste Jugaste y perdiste Tan solo por ella que nunca me olvidó ¡Suscríbete al canal!